Re hasta la muerte, oíste, cabrón. Me gustan las chori, dominican y bori. No me importa si huele, yo le escapeo el coperi. Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary. Yo era un niño y llegó con pila de sangre en los hoteles. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. La calle de nosotros, si me falta te exploto. En RD como en PR, también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos de boca. Cualquiera te brega, pero no sos loco. La calle de nosotros, los Illuminati. Los güeros dados al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pata. Y mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti. Me gustan las chori, dominican y bori. No importa si huele, yo le escapeo el coperi. Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary. Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party. La correa de Luis Butón que la mandía a cambiar con Gary. Meti Manuel pa' el bloque que igual que un caserío. Yo rodeo de una manada que son todos los chukis míos. Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. 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 Illuminati, Illuminati 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 Illuminati. ILLUMINATI 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Dame lejate como yo te doy un kilo. Tu me da atención y me ya te vas a dar los tiros. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompe un mercado retiro y ni hiciste un corredo. Me dijeron que en el carco me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me dejen por las favores por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de esos millones ustedes nunca han guerreado Asegúrate cabrón que esos rufes se están blindados Que por ahí me voy a trepar endemoniados Y si le ha pasado eso pues a ti te crucificamos Uy de aquí nos traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando mierda dale cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati Los Illuminati 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 Los Illuminati El alcalde lo sabes tu De cabra a cabra Anuel es mentira Y Los Illuminati La calle de nosotros Fabián dame la luz La Greña F1 Chocofey no nos cobran Tu sabes que lo que es La mala luz Fabián Illuminati Eh, hablamos ahora El movimiento paralelo Y el miedo que le tienen a la Greña F1 No 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 No